Música ¿Cómo va a ser? Seguro que va a ser muy muy duro, eso lo tenemos claro y que va a ser una carrera donde el que menos fallo cometa, ganará Yo quizás son las dos únicas cosas que tengo claro ahora mismo ¿Dónde se le atribuye a la Touareg mejores posibilidades a priori? ¿En la parte más rápida, como se presume en las primeras dos o tres etapas? O sea, cuando se interne en la cercanía de la cordecería Yo creo que quizás a la Touareg se entenderá mejor en la segunda parte pero quizás la sorpresa de los primeros días sea un cambio porque tiene más velocidad a poder y son etapas muy veloces pero la bata quizás de Touareg sea no fallada Este año Touareg tiene que ser una roca y tiene que ser un coche robusto que no se le gusta nada y esa debe ser la llave de la victoria Se esperan etapas muy complicadas como Popiapó, por ejemplo el desierto de Atacama, ambos cruces de la cordillera de los Andes ¿Tenés alguna referencia inicial, verdad? Sí, nos han hablado mucho y cuando escuchas hablar sobre esa información realmente impone, ¿no? Por lo tanto, la carrera no va a estar recibida hasta que no volvemos probablemente hasta los dos últimos días cuando se acaba la zona de cierta Atacama Carlos, hay una relación de afecto muy fuerte del público argentino contigo lo sabés, lo conocés de tantas experiencias ¿Esperás particularmente llegar a Córdoba donde has sido tan reconocido y tan seguido por la gente? Para mí sería un orgullo y un honor poder llegar allí en cabeza pero quedan tantos días No me lo planteo, prefiero ir día a día y si eso ocurre, pues será el momento de disfrutar aunque lo que verdaderamente me importa es llegar al final a Buenos Aires Carlos Y a partir de ahí, desde luego que será un placer saludar amigos cuando lleguen pero tener doble satisfacción, saludarlos después de tantos años y saludarlos como líder de la carrera Carlos, tú que has corrido dos veces en África ¿Cree que de radio de aquí se puede consolidar? ¿La versión americana? Vuelvo a insistir que esas valoraciones hay que esperar después de la carrera Sí, Carlos, Carlos, es una primera vez en esta edición que va a haber TPS con color ¿En cuánto crees que esto va a evaluar la carrera técnicamente? ¿En cuánto va a dificultar toda la productividad y toda la técnica que va a tener con el TPS con color? Nada ¿Nada? Simplemente será un poquito más entretenido para los copilotos pero la carrera no va a dar nada Carlos, con tu experiencia en el rally, tal vez en este Dakar sudamericano tal vez haya más kilómetros sobre caminos que lo que va a ser navegación ¿Cree que esto puede llegar a favorecer en algo? Y a lo mejor recién en la conferencia de prensa dicen que mi señor Perín tenía mucha experiencia en África ahora también se va a tener que apoyar más en el TPS Todo lo que sea un camino diré que me siento cómodo porque es lo que he hecho toda mi vida aquí no llevas notas pero bueno, pues a vista trato de ir lo más rápido posible pero es importante no confiarse, se va a llegar cansado y son muchos kilómetros y muchos días donde un pequeño fallo el exceso de optimismo en un momento dado te puede hacer salirte del camino o romper el coche yo creo que hay que tener paciencia como ha dicho la rueda tensa y lógicamente yo en un camino me siento a gusto pero las demás no son bancos, muchos bichos en el coche están muy confiados están los factores de roadbook, están los chichatos, hay un desierto grande por medio y yo lo único que puedo tener es ir a día a día y concentrado cada día tratar de dar lo mejor de mi, hacer lo mejor que pueda para que mi equipo pueda ganar ¿Por qué puntualizaste varias veces en la conferencia la paciencia y cada mañana decís hay que ser paciente? Bueno, porque yo creo que en una carrera de 14 días cuando uno no sea paciente se equivoca ya que tiene paciencia, es más difícil adelantar, en el caso de que alcanza con un vehículo, coches, motos, twats sabemos que a pesar del sentinel es complicado adelantar sobre todo en un camino por el polvo por lo tanto muchas veces no te puedes acercar lo suficiente para que el sentinel funcione y uno se desespera a veces, tratas de acercarte, acercarte, el polvo te muestra, te intentas acercar y ahí es muy fácil salir del camino, darle una piedra o hacerle algo al coche por lo tanto es grave que el polvo no te deja acercarte, ahí tienes que ser paciente y esperar a la oportunidad donde haya menos polvo, un retome o algo que te puedan ver pero eso quizás sea lo más complicado de esta carrera ¿Y los días que se ibas en la Argentina, trataste de notar los contactos con la gente, el cariño de la gente? Sí, bueno, sobre todo que han sido las verificaciones del pueblo lo primero que dije cuando entré que el rally venía aquí es que la caravana del LACAR iba a sorprenderse de la afición que había en este país porque es un país donde yo venía a correr el Campeonato del Mundo Rally era el país donde más afición había, donde más se entendía y aquí a la gente le gusta el motosport, le gustan las carreras de coche en general, le gustan los rally y yo estoy convencido que la gente, la gente que llega a propiedades de aquí se sorprenderá Eso de la parte argentina, la parte chilena, ¿qué referencia tienes? Igual, Chile, yo creo que son países hermanos en ese sentido Chile además va a tener la peculiaridad de que probablemente decida la carrera con lo cual la parte chilena va a ser importantísima Más dura seguramente, ¿no? Seguro, más dura Son 15 días de convivencia, ¿cómo está la convivencia con tu navegante? Son 15 días muy importantes Fundamental, si uno no se le respeta al otro Es muy difícil convivir durante tantos días Él cometerá fallos, yo los cometeré igual y hay que aceptarlos y llevarlos a lo mejor posible Carlos, también es un oportunidad ¡Suscríbete al canal!